Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a probar un arma al máximo nivel Se trata de esta arma, se llama... es que no me acuerdo como se llama de... sí, traidor, vale Se trata chicos de traidor, es un arma que ya probé al nivel 1 o al 2 Y que con cada mejora cambia el aspecto, fijaos, antes yo la tenía de color azul y ahora es de color naranja En plan tigre Así que bueno chicos, vamos a probar a ver que tal está Al máximo tiene 22 de daño, así que puede estar bastante guay Pero... uff, 22 de daño se queda un poquillo corto Si me enfrento con gente que tiene la armadura al máximo, o sea... ya veremos, vale, o sea, ya veremos Estoy como medio muerto, porque me he despertado hace poquito Y tengo sueño, pero voy a intentar jugar Pero a ver, voy a intentar jugar si me ponen partidas en las que caiga un montón de gente ¿Estos son tontos o qué les pasa? Y me ponen en una partida que no hay nadie, o sea... Que solo hay dos personas, tío, qué coraje me da eso, eh Joder... bueno Espero que ahora me pongan en una partida buena Claro, vale Antes me ponen en una partida de dos personas y ahora me ponen en una partida de una persona O sea, yo Buenísima la partida Es que ya no sé ni lo que hacer Me voy a ir a un servidor que sea de estos dedicados, ¿no? En plan... de los que hace la gente Aunque claro, aquí nos pueden partir la boca Porque imaginaos que se han puesto un grupito de amigos Que saben mucho jugar Se han puesto a jugar todos en el mismo nivel Y están ahí todos viciados Pues haríamos el tonto O sea, perderíamos Porque... Se conocen entre ellos Se juegan más ahí, no sé O sea... De hecho ya me ha pasado alguna vez esto Por eso no me gusta meterme en servidores Donde hay un montón de gente Porque... Ocurre la catástrofe A ver, esta gente... A ver... Ya estoy jugando con el arma No está mal Es chula, tío O sea, dispara bastante guay Pero claro Ya os digo lo que os digo, chicos Que esto va a costar un montón, ¿vale? O sea... No tiene tanta fuerza Fijaos, fijaos cómo tarda en matar, tío ¿En serio? Eso se ha bugueado Es imposible ¿Os estaba agotando ya la partida? Sí, se está terminando la partida Eso tiene que estar bugueado Es imposible que tardé tanto en matar esto Vamos a ver... Ey, pues está guapa el arma, ¿eh? Vale, solo me he dejado jugar un poquito Porque, tío Estaban todos ahí... Mira, hay dos Enrique Mubis en el nivel ¡Soy yo! Estaba jugando dos Enrique Mubis, tío ¿Queréis no copiaros de mi nombre, tío? Que me da mucho miedo O sea, a ver, que me da igual Pero que me da cosa, tío Me acabo de ver a mí mismo Y jugando ahí soy yo, tío Pero bueno, va Pues nada, da igual El caso Vamos a seguir De hecho voy a tener que hacer un vídeo muy serio Hablando de esto No porque no me guste Ni porque no pase... Ni porque me enfade No pasa nada Es porque quiero que la gente Sepa cómo soy yo en realidad Para que no tengan problemas Porque muchas veces Puede ocurrir cosas malas Se hacen pasar por mí Para pedir cosas Seguramente O sea, no creo que ocurra eso Pero que podría llegar a ocurrir En algún momento de la vida O sea que Por eso quiero que sepáis todos Que yo jamás pediría nada malo Ni insultaría a nadie Ni siquiera hablaría No hablo No suelo hablar con nadie Así que si os contestan Lo más seguro es que no sea yo, ¿vale? Lo siento, es cierto, ¿vale? Vamos a ver Vamos a seguir matando con esta arma Me mola, me mola mucho Cómo dispara de bien Y la munición que tiene No está mal Y carga rápido Eso está chulo, tío Me mola No recordaba que fuera tan chula Pero claro Lo que os he dicho antes Le hace falta muchísimo daño Pero bueno A ver FBI se ha unido a la partida Madre mía Ahí, ahí estamos Vamos a seguir matando Pero ya os digo Esta arma Hostia, ¿qué haces allí en el castillo? Hijo mío A ver, a ver Por cierto, ¿dónde está Enrique? Muy bien A lo mejor era un bug Y no estaba en ningún sitio Puede ser, ¿eh? O sea, igual era un bug Y yo me creo que era yo Pero ahí lo ponía Ponían dos nombres iguales Así que, no sé Pero me gustaría Matarme a mí mismo Hostia, me gustaría mucho Matarme a mí mismo ¿Creéis que es posible eso? Vamos a ver O sea, a mí mismo me refiero Como a mi segundo ID Otro niño con otro ID Igual que el mío Me refiero No me refiero a mí mismo Para eso me suicido Vamos a ver si está El chaval todavía por ahí A ver, atentos Enrique Mubi Enrique Mubi Sí, está por aquí Se habrá escondido Porque le habrá dado vergüenza Ver al Enrique Mubi original Que soy yo Y el chaval ahí copiándose mi nombre Que no pasa nada Ven a matarme Vamos a ver Míralo, ahí está Algo pone Algo se ha unido, ¿no? Algo así Madre mía, Willy A ver, matamos a este Perfecto Tío, déjate matar un poquito, ¿no? Que me estás causando un poco de Ahí estamos Vale, el arma está chula Pero hay que currárselo mucho, ¿vale? Hay que matar mucho Hay que darle mucha caña De hecho, me resulta muy raro Ver a un Enrique Mubi En una partida de estas privadas O sea, que no se engañen, chicos Que no os pidan cosas Y que no os prometan nada Y que no Que yo no hago nunca nada de eso No hablo ni con nadie Ni prometo nada Que no pueda cumplir, obviamente Ni saludo casi nunca Solo saludo en una serie del canal Que solo es una Y tampoco pido Ni whatsapps Ni móviles Ni nada O sea, lo digo para que lo sepáis Que luego yo no me quiero hacer responsable Es decir, yo luego no No vengáis con cosas Con tonterías ¿Dónde está el chaval este? ¿Está escondido ahí atrás? No creo, ¿no? No creo que esté por allí Mi... Mi fantasma Enrique Mubi Quita, hombre Pensaba que estaba subiendo por las escaleras Y el tío de esa vía Va a envenenarme Me cago en todo ¿Qué haces? Míralo Madre mía Lo he matado Ey, nunca Iba a hacer una cosa Que nunca he hecho Que es subirme arriba del gorro Iba a decir Del globo Pero me han dejado, tío O sea, no me han dejado subirme Ey, pues chicos Tengo que decir que el arma no está nada mal ¿Vale? Está bastante guay Pero os lo juro Le hace falta daño ¿Vale? Pero bueno Igualmente te lo puedes currar con ella Y puedes quedar bastante buena puntuación O sea No, no está nada mal De hecho yo estoy quedado en segunda puntuación En segundo puesto Mejor dicho Y... No sé Lo veo bien No está mal A ver Madre mía Madre mía Madre mía Vale Matamos a ese En plan Con el dragoncito Tenemos una Resurrección Lo que me extraña a mí Es que no he encontrado a mi Enrique Mubi Eso me extraña mucho, tío O sea ¿Qué está? ¿Escondido en la partida? ¿Veis? Ha matado con un arma de estas De francotirador Bueno Está muy chula esta arma, chicos De verdad es que mola un montón Ha salido de la partida O igual era yo Porque tiene el mismo escudo O sea, el mismo ¿Cómo se dice esto? Tenía el mismo dibujo del clan que yo O sea Puede ser que sea yo, tío Que se haya repetido el ID dos veces, ¿no? Bueno, puede ser Pero bueno De hecho sí que es posible Porque no se llamaba O sea, se llamaba igual que yo Y no puede tener mi mismo nombre, ¿no? Debería tener la E mayúscula O un 1 al final O cualquier cosa así Para... Claro, seguramente sería yo Y me ha parecido que... Que era otra persona Pero no De eso nada Bueno, pues mira Mejor todavía Me da un mal, tío Vamos a ver Que me está matando por la espalda Que tengo resurrección Tonto, babas Y te voy a meter un balazo Que te vas a cagar Mira, ahí está el tío Madre mía Y creo que ni lo he matado, ¿eh? O sea Estos tíos son los que me molestan Los que tienen franco tirador ahí Empiezan ahí a hacer cosas Estos son, estos son Fuera de ahí ya pesado Mira, mira, mira Que me siguen, tío Quiere parar Ala, por tonto Vale, vale, vale Me acaban de reconectar con la sala Porque se me ha salido el juego Como me están mandando mensajes Pues se me sale del móvil Hacia atrás Y no me dejan jugar O sea, hay que tener mucho cuidado Es que, ¿sabes lo que pasa, chicos? Que yo normalmente Cuando estoy jugando al juego A este juego Cuando estoy grabando Desconecto siempre Desconecto las notificaciones del WhatsApp Para que no me lleguen mensajes Y todo eso Pero justamente hoy Pues por lo que se ve Se me ha olvidado Y pues no lo he desactivado Así que, bueno Culpa mía Hostias Que me quiere pegar con el bastón de caramelo el tío ese Chicos, pues tengo que decir Que me gusta bastante esta arma Joder, no está mal, tío No sé Lo veo bastante guay O sea, a mí me mola Y además Eso sí Le falta daño Pero muy poquito Tampoco os penséis que le hace falta mucho Está bastante guay La verdad Y me mola que A ver Lo que me gustaba a mí antes Es que las armas cambiaban de forma No, de color Cuando se actualizaban, ¿no? Y esta también se cambia de color Esa Al principio Si la tienes al nivel 2 Está en azul, ¿vale? De color azul Y si la tienes al nivel 3 Que es este La tienes en En color así Con rayas negras Y naranjas Eso me mola Porque cambia de aspecto Con Con las luchas O sea, con los niveles Eso estaba guay, tío Por eso me mola Así que nada Vamos a jugar una última partida Y Vamos A ir dejándolo Es que Me mola Me mola el arma, tío Vamos a ver Oh, ya le queda poquito tiempo Ey, aquí parece amarilla El arma en medio de naranja ¿Lo habéis visto? Parecía amarilla, tío En este En este mapa O sea, bajo este sol Parece un poco rara, ¿no? ¿No la veis un poco rara? ¿No era naranja? En plan Tigre, tío ¿Por qué parece amarilla? Matamos a ese Matamos a aquel Si es posible Que no creo que sea posible Porque el tío se ha escondido Está ahí pensativo Si puede salir o no salir Lo matamos, perfecto Bajamos Nos están quemando vivo, tío Nos están quemando con la escopeta esa de fotones Esa escopeta que quema un montón, chaval Pero yo tengo Reanimación Mira, me pillo un diamante Perfecto Uh Pues no creo que vaya a remontar Porque ya estaba la partida muy empezada Faltaban tres minutillos Pero Al menos pues juego un ratillo más Que es lo que yo quería Aunque tampoco te creas tú Que es mucho rato No me gusta que me pongan en partidas comenzadas, tío Pero es lo que hay Muchas veces lo hacen Y no puedes evitarlo, obviamente Así que Pues nada, me aguanto A ver, había un chaval por aquí Matamos a este ya A ver si se muere de una vez por todas Este chaval también lo intentamos matar Pero va a ser que no Bueno Chicos Trece segundos Para que acabe la partida Este mapa es un poco raro Me gustaba mucho antes Porque me iba con el mapa Con el jetpack volando Pero no sé, tío Ya no lo juego mucho Cosa como son Vale Bueno Chicos Partido terminado O sea Lucha terminada Y Está bastante guapa el arma Luego subiré una nueva arma Al canal Así que votad mucho este vídeo Y traeré una nueva arma Vete a saber cuál es Una antigua No sé cuál voy a traer Pero lo estoy pensando Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao, chao Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo